Ratada Flamean trapos azules Ocurre que mirado desde arriba Seduce este camino Un hilo entre el verde Que desemboca en el pueblo arrinconado Un aviador italiano Alguna vez Bajó en la playa y se quedó para siempre Ahí, el fuselaje parchado Las cortinas La rumbrosa puerta de emergencia El caso es que las dalias Voltean lado a lado engatusando Y flamean los trapos azules Un aire cargado de suspiros Te lo advierto Producirá esa inquietud en el bajo vientre Y querrás bajar ¡Oh, sí! Así me la mía la rata Me la mía ella saboreando Bueno, pero también ha llegado la mininco Como se puede ver El Estado Los subsidia Y ellos Hacen uso de todo eso Y se van expandiendo Y van llevando El conflicto por todos lados Porque tal como se ve eso Está generando ya Ha generado Cambios en el En las aguas Se habrán equivocado mis profesores Al enseñarme lógica y método científico O juro que siempre he hecho lo correcto He seguido sus consejos al pie de la letra ¿No será mejor aprender a calcular los intereses y sonreír Mientras se jala del gatillo? ¿No será bueno robar la pensión a los viejos O vender los ojos de los recién fallecidos? Es inteligente mantener las enfermedades catastróficas Para hacer fortuna con las drogas que quizás las curen Es práctico dejar morir a quien no puede pagar Y robar a otro lo suyo en lugar de trabajar duro En eso estaba cuando se me acercó un tipo Dame lo que tengas que no te dé daño Dijo Punteándome con un enorme cuchillo Levanté los brazos y dije Regístrame tú mismo Así fue que metió su mano en mis bolsillos De los que nos trajo gran cosa, por supuesto Apenas el papel con la letra de un blu Tú deberías trabajar conmigo, dijo Y desapareció Es el interés de hacer castillos de Nike Pero el simple gusto de rival Yo siento que mis cuentos, específicamente Y mis novelas Están impregnadas de ese aire Que tienen los bares magallánicos En el fin del mundo Todas las noches Parece como naufragar un barco en la ciudad O miles de barcos en la ciudad Parecen emerger del barco fantasma Y a su vez naufragar Hasta el otro día Y el naufragio además de triste es hermoso Se derrumba todo ¿No? 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 ¿No?